¿Qué pasa, plebe? ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás primero que nada, Angelito? ¿Contento? Contento, muy contento. Por supuesto, ¿crees que todo lo que está sucediendo, digo, tú eres el CEO o el jefe, el presidente de esta compañía? Pues mira, como mandamos, no nos afecta nada porque realmente, como les dijimos en el comunicado, son mal entendidos, las autoridades están en su jale, los abogados igual, y pues simplemente, pues, que cada quien haga su trabajo, ¿no? ¿Por qué no lo declaró a la hora de entrar al aeropuerto? ¿Por qué no llenó el documento que traía 150 mil dólares? Pues ya el abogado se va a encargar de eso, ¿verdad? Pero gracias por venir y ya saben que se les agradece. ¿Cómo está él? Bien, bien, bien. Son vacaciones, son vacaciones. Pero sigues apoyando nuevos talentos, Angelito, y ahora con esto, porque va a acceder más, es un poquito más. No tengo nada que cuidarme, no tengo nada que cuidarme, el que nadie de nada teme. No se te olvide suscribirte al canal, y por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.